... Ministra del Trabajo destacó ejemplo de mujeres que elaboran en faenas portuarias. Bueno, la verdad es que muy contento de esta invitación que nos ha hecho, además, Carmen Mayorga, una dirigente mujer sindical de esta región del sector portuario, que hay que destacar. También agradecido de Roberto Rojas, Sergio Baeza, dirigentes sindicales con quien ya hemos tenido una larga trayectoria a propósito y en el marco de la ley corta de puertos. Y hoy día también proyectándonos a los temas que vienen. Agradecidos también de Raúl Urzúa, el presidente del directorio de la empresa Puerto Valparaíso. Y de todos aquellos que han podido hacer realidad este seminario, que la verdad es que realza una de las prioridades del gobierno de la presidenta Bachelet, que es la incorporación de la mujer en el mercado laboral. En el sector portuario hay una serie de desafíos. Hoy día, de hecho, en el trabajo tripartito que se ha hecho junto a trabajadores, empleadores y el gobierno, contamos con 23 perfiles de capacitación en oficio a través de Chile Valora. Hoy día tenemos principalmente tarjadoras y supervisoras mujeres en lo que es el trabajo portuario, pero también las queremos tener en el manejo de maquinarias, por ejemplo, donde hoy día más destreza que fuerza física, que era un poco el mito del pasado. Y en una serie de otros ámbitos donde también la mujer va a tener un espacio y una oportunidad para incorporarse. Sabemos que en esta región hay un tremendo déficit de conductores urbanos, así que la invitación está cursada a poder participar de estos cursos de capacitación.